Medellín está haciendo mucho calor, vamos a llevar a Sinti y vamos a refrescarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 ay, qué pecado, pobrecito, pobrecito, eh. Segunda vez que sufre la cámara. Ah, pues págale a L. No, 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 no. En serio me la creí que me había cambiado de color. Yo me iba a tirar así, pero él me empujó y ya lo sentí raro, pero ya veis, sentí la tela afuera. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ah, ahora es que eso lo mojamos. Ya te voy a dejar que la mamá la casque. Ustedes van a cascar la mamá. Se sabe de tu pala. Pero a mí no, pobre, no es que debo llevar. ¡Tira mal, tío, tira mal, tío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué hago? ¡Ay, tía, mamando! Me está abogando en una piscina de inflables, quieto. ¡Por mí, chica de nalgao! Bueno, venga, 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 venga. Me limpia, obvio. De eso no me encargo yo. Y vea, vea cómo volvió eso. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!